Franklin Rodríguez, actor, director de teatro, compatriota, acá acabamos de verte en una sala llena de muchos uruguayos y no solo uruguayos, en Ranana, en tu segunda funciona en Israel y la última de una gira de 25 días, las cosas que nunca me contaron, es cómico, es dramático y bueno, muy fuerte, no sé por dónde empezar a preguntarte, pero quizás por el final por tu emoción cuando terminaste, sí con un acto un poco dramático después de habernos hecho reír mucho también y a vos se te cayó algún lagrimón, Franklin, ¿por qué? Sí, porque es la última función de esta gira y porque después de tanta nostalgia arriba del escenario y cosas que nos pasan y no están identificados, yo voy a estar un tiempo lejos de Montevideo, voy a vivir en Madrid un tiempito y obviamente uno se toma un tiempito así, siempre se pone como melancólico, tiene muchas cosas en común con la gente, pero además el espectáculo a mí me genera emoción, obviamente yo lo voy cuidando de un poco, pero al final me desparramo como tiene que ser, porque es emocionante y porque además me pasa algo curioso, cuando me encuentro en lugares tan extraños, tan lejos de mi país con gente que siente lo mismo que yo, que pasa a demás cosas, siento que el teatro cumple una función única, una función totalmente humana, que nos hermana, que nos acerca, que nos hace sentir, que nos emociona. Creo que cuando hay gente tan lejos de tu casa o de tu tierra, te encontrás con las más emociones y los veo emocionados, obviamente es imposible que no me emocionen, me emocionan. El teatro a mí me emociona mucho, me hace sentir extremadamente cercano a la gente y no discrimino nada, no discrimino el color, ni raza, ni palabras, ni nada, siento que estoy pegado a un sentimiento y eso es algo increíble y lo valoro como tal. Cuando hicimos esa corta entrevista, no personalmente, de cara a tu llegada a Israel, yo te preguntaba sobre aquellos que van a ver tu espectáculo, ¿no?, donde supones que quizás no todos sean uruguayos, me decías que te has presentado en muchos lados, pero tocar el alma, te das cuenta, me imagino, cuando hay uruguayos en el escenario que entienden claramente de los chistes y de las cosas dramáticas de que estás hablando. Sí, pero cuando no hay también, en República Checa había ocho uruguayos y había cien que eran checos, que sabían que hablaban castellano porque estaban en el centro de Cervantes y yo hablaba más despacito y explicaba todas las cosas, qué era el mate, qué era esto, para que entendieran y la emoción fue la misma, yo creo que es universal, si no, William Shakespeare no podría emocionarnos con Romeo y Julieta si es inglés y era en 1540, ¿por qué me va a emocionar a mí eso? Porque habla de lo mismo que me pasa a mí en otras épocas, entonces creo que en ese sentido los seres humanos tenemos la palabra para comunicarnos, sobre todo en todo caso lo gestual, y es universal, no es distinto. Acá, que en la regla saudita, que en el video con Brasil, exactamente pasan las mismas cosas, por ahí cambian cosas, pero es casi igual en cuanto a los sentimientos y eso es lo que hace que el teatro sea eterno, es una gran mentira, porque la gente paga por una mentira. Vos fíjate que en el cine, si se muere alguien, vos querés ver que esté muerto y queda sangre. En el teatro el actor dice, me muero, se cae y sigue respirando, mueve la pancita, y la gente igual lo compra. Entonces creo que esa actitud de que un actor mienta y la otra persona compra la entrada para ver que eso es una mentirita, es fantástico. Es como dice Alberto Ebrecht, el drama True Alemán, que decía, cuando no existan en el mundo más que dos personas, uno le va a ser teatro al lado de fondo. Y creo que no se sale un cuentito, no se sale un cuentito, sale un cuentito de fogón. Entonces eso es lo que a mí me pasa, que puedo hacer la función con menos luces, que es el impreciso, con menos sonido del impreciso, con ruidos, y no tengo camarín. Bueno, pues así, yo creo que eso es lo que te gusta cuando termina la función. Y eso pasó, el fenómeno pasó, uno dice, misión cumplida, valió la pena todo. Estas dos funciones acá forman la que yo. Pero cuando vos decís la mentira, me imagino que sentís, o suponés, que a lo largo de todo este rato que uno pierde la noción de cuánto tiempo es, esa mezcla de risa y drama, de emoción y broma, uno se pregunta, ¿en serio le pasó todo eso? No, no me crean nada de eso. No me crean, mi vida no es tan interesante. Un escritor puede usar cositas de uno o de otro y cambiarlas, un escritor puede hacer cambios de algún tipo, algún escritor puede inventar la historia y toma algo de otro, pero en realidad, no, no, no es, si mi vida fuera tan divertida, imagínate lo que tendría que vivir. No, no, es todo una fantasía, y si no fantasía, se van a quedar con las ganas de saber qué era verdadero. Esa es la gracia. Porque mi abuelo quería puquita. Lo otro es un invento que me sirvió para el juez. Muy bueno. El viaje a Israel, Franklin. Cortito, pero así, muy jugoso, ¿verdad? ¿Qué te deja? Hemos caminado tres días sin parar, no sé si está cortito, y pasado mañana me voy a Jerusalén, que es Mirández, ¿no? Yo quería ir a Jerusalén, me voy a fascinar con Jerusalén. No paro de esperar ese momento, me parece que va algún día más todavía, pero eso es el lugar donde vos querés estar. Y creo que quiero estar ahí, porque siento que voy a encontrar un punto de partida en muchas cosas que tenés que explicarte en tu vida, aunque yo no soy un religioso, no tengo, de verdad, soy muy agnóstico en ese sentido, soy respetuoso al mango, pero ver tanta gente distinta, dispara, de religios distintas, mezcladas en su lugar, y es posible convivir, es posible convivir con un diferente. Tenemos que aprender de eso. Creo que Jerusalén tendría que hacer un punto de partida para todos. Visitarlo, que es que a estar lejos de Uruguay. Si yo no vengo para el teatro, no hubiera venido. Así que, tendría que agradecerle al arte teatral ese hecho de estar acá y después de conocerlo. Y te juro que en medio de cuando esté allí, voy a llorar también. Ya lo sabés de antemano. Lo sé de antemano, ni lo dudes. ¿Qué impresión vas recabando de Israel sin olvidarle por un momento, que son unos pocos días, ¿verdad? Pero es la primera vez que lo podés tocar directamente. ¿Qué te deja por ahora? Mira, me encontré con gente muy simpática, muy simpática en todos lados. No solo iba a hablar hispano, porque también anduve por la calle, por los shopping, y aunque no me entendía nada, ni yo no entendía nada, nos hacíamos entender, y siempre noté como una cuestión muy humana. Pero, ¿qué esperar de un pueblo que es muy humano, que no es humano? Sería ridículo decir, no, sabés que no te saludan bien. Claro, es un pueblo con todo lo que tiene, ¿no? Este país, y lo que significó en su historia, tocar las paredes. Toqué unas paredes falsas, me emocioné, más mire cuando toqué en Jerusalén. Yo creo que es imposible sentirse bien. Y además, yo sé que esto es solo el comienzo de algunas visitas, no me caben dudas. ¿Y si vas a estar en España, vas a estar más cerca? Pero más que nada por eso, porque como hay gente más cerca, y yo conociendo Jerusalén, les voy a decir, tienen que venir, tienen que venir a conocerlo y sentirlo. Y eso, creo que, vale mucho en nuestro momento. Hablábamos antes, para terminar, Franklin, de la emoción, ¿verdad? De saber la última gira, después de 25 días. Sí. Que es, de hecho, también una forma de despedirte de Uruguay, al menos por un tiempo. Sí. ¿Es oportuno preguntarte por qué decidiste ir, al menos por un tiempo a España? Bueno, hay etapas en la vida de uno, ¿viste? Que se cumplen. Yo tengo 56 ya. Tengo nietos. El día no es azaroso en el día. Yo vivo muy bien. Pero creo que necesito un espacio para probarme las otras cosas. Para sentir esto. O sea, el público yo lo conozco. Pero cuando salí de gira en lugares tan extraños, necesitas que te pase algo medirse. O sea, si uno se queda con lo de siempre, uno se vuelve muy enano en la cabeza. Entonces hay que abrirse a nuevas cosas, ¿no? No a probar nuevas cosas, pero sí a sentir que hay que cautivar al público. Y además hay un amigo en Madrid, en mi teatro, Plot Point, se llama, ahí en Lavapiés, que me ofreció hacer una obra, así que yo llego allá 24 días, una obra que se llama Mi Padre, Sabina y yo, que están cartelas nuevamente, y que voy a actuar en esa obra. Entonces, creo que voy a hacer lo mismo que acá, pero acá, y probar a ver qué sucede, y sentirme un poquito en Europa, me gusta mucho España. Y vete, estoy cerca del idioma castellano, porque es necesario por mi profesión. Pero necesito medirme para saberme más cerca, para saber que puedo hacer más cosas y que puedo valorar, puedo encontrar otras situaciones que me sean más favorables. Aparte de cosas que han pasado en Uruguay conmigo. Eso te iba a preguntar. Que no me han gustado. ¿Aquel incidente? Por eso, la distancia, para poder verse de otra manera, es necesaria. Es necesaria también para curarse mucho de cosas, de enojos. Vos decís curarse y yo te iba a preguntar si te vas con heridas. No, 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 no por heridas, pero uno se va como a veces como ríspido, en un ambiente ríspido, que uno dice un tiempito, eso no va a pasar, como esas relaciones que uno se pelea, el tiempo se ve y te olvidás. Y porque una de las cosas que yo creo, creo sinceramente, que el mundo va a cambiar cuando hablemos bien de nuestros enemigos. Es la única forma. Y eso tiene que pasar. Y olvidarnos, y abandonarnos, y dejar de clararnos. El arte es para curar. No consigo trabajar en el arte, estar lastimando o lastimado. Qué lindo mensaje Franklin. Yo te deseo mucha suerte. Gracias. En España, donde quiera que estés. Y vas a lo tuyo, a seguir ahí abriendo nuevos caminos, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, mucha, mucha suerte. A vos también por la posibilidad. Muchas gracias. Chao. Un placer conocerte personalmente. Gracias. Gracias.